Representantes del Consejo del Distrito Sur han denunciado esta mañana la luna relación actual con el Ayuntamiento de Córdoba, al que culpan de no cumplir los artículos 30 y 31 del Reglamento de Participación Ciudadana que versan sobre la obligatoriedad de que exista una vía de comunicación entre ambas partes. Reclaman mayor preocupación e información del consistorio sobre las actuaciones en uno de los barrios más pobres y marginados de toda España. Como ejemplo, muy ejemplo del abandono del barrio, justo detrás de esta manzana 14 tenemos una palmera que hace un año se cayó, la sacaron, la dejaron en mitad de la plazoleta, le metieron fuego, vinieron las bomberos, la cortaron y ahí sigue el 20 de octubre di parte a la Junta Municipal del Distrito para que la retiraran y ahí sigue la palmera abandonada. Añaden que las reuniones hasta ahora con la Corporación Municipal han sido vía online y muy rápidas, sin tiempo para debatir ni compartir las preocupaciones de los vecinos. Unos vecinos que se quejan de que se les ha pedido un plan de asfalto y de obras para el año vigente y próximo cuando todavía no se han ejecutado los de 2019. Además exigen que se dote al barrio del Guadalquivir, así como al del Campo de la Verdad y Sector Sur de espacios de ocio para los jóvenes, se limpien y desinfecten los patios de las viviendas y se repongan los contenedores en mal estado. Los acerados por mucho no se pueden dar, están todos rotos, los árboles llevan ya un montón de años que no los cortan, se están metiendo por las ventanas, los jardines de aquí están oscuras, de noche no puede salir nadie a sentarse un rato si quiere, con los niños o con lo que sea y el barrio está abandonado por completo. Los llaman, no te escucha nadie, ni de un partido, ni de otro, ni de ninguno. Aquí el barrio está olvidado por completo. Sector Sur y Guadalquivir comparten además el triste primer puesto en barrios de Córdoba con mayor índice de ludopatía entre sus habitantes. En total, los 33.000 cordobeses que están censados en la zona tienen alrededor de cinco casas de apuestas en el eje del distrito entre la avenida de Cádiz y la avenida de Granada, la Torrecilla y el Centro Comercial Eroski. Al final, es verdad que la ludopatía y las salas de apuestas se ponen donde hay más miseria para engañar a la gente. Ponerle la zanahoria, apuestas, juegas, que vas a salir de la miseria. Y eso no es verdad. Por la salud de la ciudadanía reclaman que no se permitan más de dos casas de apuestas en menos de 500 metros. Temen que Guadalquivir y Sector Sur se conviertan en las pequeñas vegas y demandan que las administraciones no contribuyan a la marginación y la miseria de estos barrios de Córdoba.